Un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Freddy Muñoz. Soy instructor de inglés virtual del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada en Pedregal, regional Antioquia. Esta tarde quiero compartir con ustedes la cuarta y última web conference correspondiente a la actividad de aprendizaje número cuatro. Esta es la última unidad que vamos a trabajar y corresponde también al RAP o resultado de aprendizaje número cuatro. Vamos a aprender durante todo el material de manera autónoma en su tiempo. Cada aprendiz recuerde ingresar a la plataforma a realizar las prácticas, los estudios y al final enviar las evidencias que se piden. Para que aprendamos cómo describir a otras personas, cómo describir los logros que hemos alcanzado en la vida. Utilizando el presente perfecto, what I have done in life, es el título del material, lo que he hecho en mi vida. Entonces es un tema interesante, es una estructura un poco, digamos, no avanzada, pero sí intermedia. La cual requiere de nosotros un estudio sobre todo de los verbos irregulares o regulares. Entonces, la invitación es a que, como siempre, vayamos a estudiar el material y luego a entregar las evidencias. Tenemos dos que están en un mismo documento. Recuerden que hay entregas que es una sola entrega, pero equivale, perdón, a dos evidencias. En este caso, be your own hero and personal success. Y la actividad interactiva llamada on holiday. Y recuerden que al final hay una encuesta que no es calificable, pero es una encuesta que nos interesa mucho. Esperemos que no haya ningún problema en realizarla. Lo más importante es que tengan en cuenta la fecha de cierre. Esta actividad va hasta el 10 de agosto. Solo hasta ahí se admiten evidencias. Yo les recomiendo que no la dejen hasta ese día para que si hay algún error, ustedes la puedan cambiar, la puedan corregir. Entonces, recuerden que han tenido buen tiempo para realizar sus evidencias. Desde el día 1, 29 de junio, que fue cuando comenzamos este curso. El 29 de junio, ya llevamos un mes largo. Nos quedan 10 días más. 40, 41 días tienen ustedes para realizar toda su formación en estos cursos de inglés. Muy bien, entonces, les recuerdo también en este video que les compartí, cómo ver sus calificaciones. No se les olvide los que están apenas ingresando, que deben mirar todos y cada uno de los anuncios dándole scroll down hacia abajo. Llega a un punto donde de pronto se nos detiene porque están escondidos. No quiere decir que hasta ahí llegaron los anuncios. Lo que quiere decir es que debemos darle acá donde dice ver más. Entonces, le damos ver más y seguimos bajando hasta que encontremos el primer anuncio o el anuncio que necesitamos. Tenemos las grabaciones de todas y cada una de las web conferences que hemos tenido. Tenemos todas las activities, la 1, la 2, la 3 y la 4, con todos los anuncios de lo que debemos realizar para que, por favor, los lean y los tengan en cuenta. Muy bien, ahora sí. Entonces, vámonos para el botón contenido del curso. Proyecto y el activity que nos corresponde que es, en este caso, es el número 4. Voy a estar hablando a veces en inglés, a veces en español, pero lo más importante es que pongan atención a las instrucciones. Vamos, entonces, recuerden, primero estudiamos el material, acá en este botón, el material y luego realizamos las evidencias. Entonces, la lógica es primero aprendo y luego evidencio qué es lo que aprendí. Vamos, acá nos dan las instrucciones. Ahora vamos a la diapositiva 2. Y acá ya tenemos el material llamado What I have done in life. Entonces, tenemos material multimedia y el mismo material, pero sin sonido, sin interacción, de manera plana y básica, que es un PDF, el cual también les recomiendo que descarguen. Entonces, en el material, ustedes recuerden que tienen sonido. Vamos a ver, entonces, el material introductorio. El material introductorio. Querido aprendizador, este material te ayudará a estudiar los temas relacionados con la actividad de aprendizaje 4. Usted aprende sobre... Número 1. Present perfecto. Número 2. Yet. Just and already. Have you ever? I have never. Número 3. Talking about education. Número 4. Indefinite pronouns. Número 5. Quantifiers. Enough. Quite. Many. Too much. A little. Etcétera. I have done nothing. Número 6. Vocabulary. Health and lifestyle. Through the contents mentioned above, you will also review the following topics. Simple past. Life experiences. Let's begin. Muy bien. Como pueden ver, hay varios temas. Es una unidad un poco larga. Seis temas que... Uno es vocabulario. Los cuantificadores también hay que aprenderlos, pero hay que saber cuándo usarlos. Los pronombres indefinidos. Este es vocabulario acerca de educación. Expresiones que tienen que ver con carreras, con todos estos perfiles educativos, profesiones, etc. Y estos dos primeros que son como la columna vertebral, que es el presente perfecto, y las expresiones para poder hablarlo. Entonces, la invitación, como siempre, es a que ustedes... Voy a quitar el sonido para que ustedes, por favor, miren el material, lo lean, lo escuchen, pero sobre todo lo analicen. Entonces, dice que Richard y Johanna quieren irse a alguna parte de vacaciones, a algún lugar. Sí, entonces ellos se van a preguntar, ¿ya has viajado a tal lugar? Sí, ya he viajado allá. Entonces, ese es el presente perfecto. Nos va a decir las cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Vamos a mirar. Miremos la primera, la conversación, y lo que yo quiero denotar o connotar con ustedes es que siempre que el programa, el material, nos quiere mostrar algo importante, lo coloca en negrillas. ¿Sí? No quiere decir que lo demás no es importante, no. Ellos, el programa y el material, asumen de que ya de esto lo sabemos. Richard, we need to go away for a vacation. Necesitamos salir de vacaciones. Richard contesta, yes, you're right, tienes razón, but, pero, where do we go? ¿A dónde? Nos vamos. Look, I got these vacation brochures from the travel agency. Let's have a look. What do you prefer? Hot or cold weather. Weather es el clima, entonces, ¿qué prefieres? ¿Para Pasto o para Cartagena? Hablándolo, pues, en español colombiano. ¿Tierra fría o tierra caliente? Richard dice, well, I want to go to the beach. Entonces, ya sabemos que beach está relacionado con hot weather. No quiere decir que en la costa no llueva o en fin, no. Pero las vacaciones, por lo general, o los paseos, uno siempre quiere ir en tiempo de sol. ¿Ok? Entonces, miren la pregunta. Have you ever been to Miami? Have you ever been to Miami? ¿Alguna vez has estado? Este ever significa alguna vez en pregunta. Y have es el verbo haber. Been estado. Entonces, aquí hay varias cosas que debemos analizar. Johanna dice, yes, I have. Está respondiendo la pregunta con el mismo auxiliar. Déjenme, yo cojo este poquitico, esta porción. I take this piece of writing y la voy a traer acá. Entonces, miremos. Let's analyze here, please. Miremos el have. ¿Y qué es el auxiliar? Siempre en inglés preguntamos con un auxiliar. Bien sea, si es presente, pues el auxiliar sería el do. ¿Sí? El auxiliar sería el do. Ahí está, have. Y respondo con el auxiliar. Yes, I have. Sí, yo he. I travel. Yo viajé. Presente simple. He pasado simple. I travel with Nicole last year. But I haven't. Miren como niego con el auxiliar. Yo no he ido a Malibú o no he estado en Malibú. Do you see us? Have you? Yes, but forget about the U.S. Olvida los Estados Unidos. Let's go to somewhere else, otro lugar. Entonces, las preguntas siempre van a ser, Have you traveled? Have you visited? Etcétera. Has visitado? Has viajado al Cabo? Yes, I've traveled to Cabo. And what about Cuba? Ellos están buscando es un lugar donde no hayan ido. Entonces, Richard le pregunta. Ella dice, sí, ya he viajado allá. Entonces, a lo último, ellos lo que llegan es a un acuerdo. Richard continúa. Ah, Johanna dice, no, nunca he estado allá aún. I have never been, I've never been there yet. I like the idea. Great, we need to call the agency and ask about prices. Ahí está. Entonces, nos van a mostrar ahora que esas estructuras básicamente son estas dos. Listo. Y en esto quiero hacer énfasis. Ahí están. Entonces, tenemos. I. Sujeto, ¿cierto? Have, auxiliar. ¿Qué pasa con have? Have puede ser el verbo tener. Tiene dos significados estimados. Cuando yo digo, I have a car, es una posesión. Yo tengo un cargo. Si yo quisiera negar esto porque es presente simple, lo niego con el auxiliar do not, que queda don't. Entonces, ¿sí? Una cosa es negar un verbo que significa posesión, tener. Yo no tengo un cargo. O en afirmación puedo decir, yo tengo un cargo. Una cosa es esto. ¿Sí? Entonces analicemos los dos sentidos del verbo tener. Segunda, I have seen that movie. Yo he visto esa película. I have seen. Entonces tenemos have como auxiliar. Muy diferente al verbo tener. Entonces acá significa tener, posesión. Mientras que acá es el verbo haber. El verbo haber. Muy diferente al verbo tener. ¿Cómo se conjuga el verbo haber? Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos. Y vamos a necesitar un verbo. Un verbo que termine en ado, ido. Yo he conocido. Yo he viajado. Yo he arreglado. Yo he dibujado. Yo he, hay algunos irregulares en español también. Yo he escrito varios poemas. A mí me han dicho o yo he dicho esto muchas veces. Entonces mire que habla de todo lo que hemos hecho. Entonces una cosa es tener I have y otra es haber. Ustedes recuerden por qué son diferentes. O por qué, mejor dicho, hay que tener en cuenta esta diferencia. Les voy a explicar por qué. Porque si no tenemos en cuenta esto, cuando querramos hacer la negación, nos vamos a enredar. Recuerden que el presente simple, con el verbo tener, yo tengo, se niega con el auxiliar. Don't. I don't have a car. Pero cuando voy a negar con este auxiliar, have, como él mismo es un auxiliar, ya no uso ningún otro, sino que niego ese auxiliar. I haven't seen that movie. It's very different. Es muy diferente negar un presente simple. Yo no tengo. A negar un presente perfecto. I haven't seen. Seen es el pasado participio del verbo sí, que es ver. Recuerden, estimados, que cuando ustedes estudian los verbos irregulares, ellos tienen, están en tres columnas. Sí es el verbo ver en forma infinitiva. El pasado es so y el participio es sí. Vamos a enfocar en la tercera parte o la tercera columna de los verbos. Miremos otro verbo, el verbo volar, fly. El pasado es flew o flew y el participio es flown. Entonces, este volado, volado, es el que necesitaríamos si quisiéramos decir, por ejemplo, que yo he volado en avión muchas veces. Entonces, I have flown in a plane many times. ¿Ok? Muchas veces. Listo. Esto nos va quedando un poco más claro. Ahora ya entonces podemos tranquilamente borrar esto de presente, porque ya nos está quedando más claro cuándo es el verbo tener y cuándo es el verbo haber. Ahora, ¿qué nos dice el material? Ah, perdón, me devuelvo. ¿Qué nos están mostrando con este ejemplo de she? Este ejemplo nos está recordando que la tercera persona, que es she, he, or it, cualquiera de estos tres sujetos, conjugan el verbo have, así, has. Entonces, recuerden que puede significar tener o haber, pero ¿cómo sé yo qué significa tener o haber? Si yo digo she has a dog, ¿qué sigue después de has? Un perro. Entonces, ella tiene un perro. No sería lógico decir ella ha un perro. Cuando el verbo, después de has, tengo un verbo, por ejemplo, el participio pasado de buy, comprar, que es bot, ella ha comprado. Este verbo comprado me indica que esto no significa tener, sino haber. Ella ha comprado, a ver, que ella ha comprado, algunos libros. She has bought some books this year. Ella ha comprado algunos libros este año. Listo. Entonces, si yo quisiera negarla, simplemente digo, she hasn't, she hasn't bought, she hasn't bought any, any books. No ha comprado ningunos libros. Listo. Entonces, eso es lo que nos están diciendo aquí, el material. Nos está diciendo que con el, con el pronombre, she, el auxiliar es has, pero el verbo sigue siendo un verbo en participio, en esta columna. Visto, volado, dormido, comido, sí, bebido, etcétera. Hado, ido. Entonces, miremos estos ejemplos. Aquí nos están mostrando incluso cómo se haría en pregunta. Antes que nada, recuerden que en inglés, cuando tengo un auxiliar en la oración, ese auxiliar se cambia cuando voy a hacer una pregunta. Vamos a coger este, esta afirmación. Ella ha comprado algunos libros. Listo. Acá lo tenemos. Y vamos a borrar esto. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a coger has y lo ponemos al principio. Y este lo borramos. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? La pregunta queda así. Pero permítanme que me faltó agregarle el signo de interrogación. Listo. Ahora sí la puedo tomar. La voy a congelar y me la voy a llevar para otro tablero. Acá tenemos una pregunta. Has she bought some books this year? ¿Quién indicó la pregunta? Primero, que el auxiliar que estaba en esta posición ya fue llevado al principio. En vez de decir, she has bought, hice el cambio entre she y has y quedó has she. Eso es todo lo que se hace cuando quiero hacer una pregunta en este tiempo que se llama presente perfecto. Para eso sirven los auxiliares en inglés. Entonces, I have been to Cúcuta many times. Yo he estado en Cúcuta muchas veces. Si lo quiero negar, I haven't been to Cúcuta this year. Yo no he estado en Cúcuta este año. Y si lo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, preguntarle a usted have you been to Cúcuta? Has estado en Cúcuta? Entonces, ahí están las tres. Affirmative, Negative and Interrogative. Pero, ¿dónde está el que juega el papel importante es have, el auxiliar? Aquí, al principio indica pregunta. Acá, negación. Y acá simplemente afirmación. Entonces, si yo quisiera responder esta pregunta, respondería yes, coma, I have. Sí, yo he. Siempre en respuesta corta vamos a responder hasta el auxiliar. Pero el auxiliar tiene que ser con el que nos preguntan. Listo. y negativa la respuesta sería no, I haven't. Punto. Ahí termina. Entonces, ahí tenemos las tres, todo el resumen de lo que vamos a estudiar. Pero, es importante, muy importante, it's too much important. Acá tenemos affirmative, véalo ahí, I have. Negative, I have not o haven't. Interrogative, have you, has she? Short answers. Yes, I have, no, I haven't. WH question, where have they gone? A donde se han ido ellos? Why has he found? Porque él ha telefoneado. Entonces, miren, que mantiene la misma lógica de todas las estructuras del inglés. Miren, esta pregunta. Where has Johanna, where has Johanna been to? A donde ha estado Johanna? Dicen que ella ha estado, she has been, mírenla ahí, she has been to Miami en cabo. Ahora, chicos, ¿qué nos toca aprender? La tercera columna de los verbos. Listo. Esa columna de los verbos es necesario estudiarla. Acá tenemos, por ejemplo, el verbo coger, catch, count, count. A nosotros nos interesa esta columna. Algunos verbos coinciden en el participio y en el pasado. Por ejemplo, count. y begin es diferente. Begin, begun, 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 begin, begin, begun, begin, begin, Tell, tall, tall, el verbo decir. Speak, spoke, spoken. Hablar. Entonces, lo que significa esto sería cogido, comenzado, dicho, hablado. Entonces, si usted quiere preguntar, ¿has cogido un taxi en los últimos tres meses? Sería con count. ¿Y cómo quedaría? Muy sencillo. Vamos a hacerla, quedaría así. Have you count, has cogido a taxi últimamente? Lately. Listo. Have you caught a taxi lately? También podría preguntar si alguna vez, esa palabra ever, que también hay que estudiarla. Have you ever, have you ever caught a taxi, alguna vez has cogido un taxi? ¿Ok? Have you ever caught a taxi en hora pico? A taxi in rush hour, in rush hour. Una vez has cogido un taxi en hora pico. Have you ever caught a taxi in rush hour? Entonces, acá es cuando tenemos que poner en práctica los otros elementos que nos están mostrando. Entonces, es como usar yet. Have you taken your medicine yet? Miren acá, yet significa ya, ya has tomado tu medicina. ¿Sí? Ese yet es para preguntas. Y viene el just, que es apenas, acabo de. Viene el already, que es ya, pero para afirmaciones. ¿Ok? Luego viene el vocabulario sobre educación y todo esto. Entonces, es muy importante que por favor estudiemos todas las diapositivas, luego la contextualización, que son ejercicios. textualización. Listen to the conversation between Joanna and Nicole. Hi, Joe. How is everything going? Good. I'm too tired. This week has been terrible. We have had some many things to do. Miren, por ejemplo, acá, cuando ella dice, perdón, dice así, this week. This week es un sujeto que no es persona, corresponde a it, que es neutro y singular, también tercera persona. Por eso dice has. Esta semana ha sido, has been, ha sido difficult. Creo que es así que dice. Or terrible. Usted mire que es simplemente analizar qué sujeto tengo para ver si coloco has o si coloco have. Listo. Entonces, recuerden que has es solo para terceras personas y que la tercera persona son ella, she, él, he, o it, que es para cosa neutra o animal. Uno solo, singular. Listo. Entonces, está acá, luego vienen unas preguntas, las preguntas están en los ejercicios. Esto sigue siendo pura práctica, falso, verdadero. Nicole and Joanna are at school. False. No recuerdo bien. They are on holiday. No sé si están en vacaciones. Nicole has finished. Aquí ya vemos la primera estructura en presente. Perfecto. Nicole ha terminado su ensayo de historia. Falso, verdadero. Johanna has started her essay. Johanna ha comenzado su ensayo. A ver, otro por acá. They have finished their tea. Perdón, ellos han terminado el té. Johanna has considered up psychology careers. Ok, entonces, Johanna ha considerado una carrera en psicología. Entonces, mire, ha considerado. Eso es lo que tienen que ir analizando. Viene la práctica. Aquí nos van a enseñar también o a practicar los verbos irregulares. Entonces, miren, por ejemplo, completar acá. I started teaching languages many years ago. Ok. Entonces, acá completamos con lo que hemos aprendido. Acá nos dan una tabla y es since I started desde que empecé I have traveled he viajado. Entonces, podemos cerrar y decimos desde que empecé since I started desde que empecé coma yo he enseñado inglés a miles de estudiantes. Listo. Entonces, es mirar a ver cuál de todas va que tenga lógica. Entonces, ahí están las prácticas práctica uno, práctica dos. Por favor, háganlas todas que son bien interesantes. La A, la B. ¿Sí? ¿Cuál es el pasado participio de estos verbos? El de go es gone, es gone. El de be es been. El de by, ahorita lo dijimos, es bought. El de sing, sing, sang, sung, con la U. El de do es done. El de try, es tried, porque es regular. Recuerden que los verbos regulares, como este, simplemente les agregamos ed, waited. Aquí tenemos walked, walked, a ver otro regular, ya no tengo más regulares. Este es irregular, written, escrito, catch, lo vimos ahora. sería count, count, where, sería warn, read, se escribe igual, pero suena red, drive, driven, conducido, tell, tall, dicho, speak, spoken, hablado, dig, dig, es un verbo regular, make, made, forget, forgot, forgotten, forget, forgotten, become, became, become, give, gave, given, given, no sé que esté mal escrito, yo creo que ya eso está bien. Ah, este es con la A, este es, no sé por qué salió mal, porque así es, do, did, don, puede ser que que hay un error de la, de la plataforma, porque así se escribe el did, listo, también, muchos, muchos ejercicios, por favor, ah, es que aquí estaba, aquí está para que ustedes lo completen también, muy bien, listo, ahora chicos, cuando ya terminen de hacer todo esto, entonces yo les voy a pedir el favor de que vayan, avancen al material de apoyo, porque allí van a seguir practicando, y es un material que es muy interesante, esto no es calificable, esto es voluntario, esto no es obligatorio, pero es un material que usted puede descargar, es un tallercito que le puede servir para que usted practique, para que practique su hijo, su hija, su hermano, quien quiera, que usted quiera bendecir con este material, o sea, que hay como un resumen, we use, mire que está la explicación en inglés, pero también nos la entregan en español, we use this, the present perfect, to talk about an indefinite time in the past, resumen, listo, cómo se hace la negativa, subject, auxiliary verb, haven't, o hasn't, ahí están, las dos formas de negar, viene el verbo en participio, véalo ahí, sido, estado, y recuerden, chicos, está el yet, el already, que significa ya, just, que significa a KBD, apenas, listo, algunos cuantificadores que también pueden repasar, así no sean de los más relevantes de este, de este, de esta actividad de aprendizaje, listo, entonces, miren que tiene una muy buena práctica, en Chicago, miren por ejemplo, este, una pregunta, para responderla, yo, ahí me gusta quitar la rayita, entonces digo, en Chicago, go straight, have you, go sightseeing, el verbo go, este, o sea, este verbo go, el participio es gone, entonces, y es una pregunta, acá me dice que es pregunta, cierto, entonces, como es pregunta, empiezo con el auxilio, diga, have, have you, have you, veanlo aquí, have you, el have, no me lo entregan, pero yo ya sé que ahí lo debo de poner, have you, eh, gone, sightseeing, sightseeing, have you gone sightseeing yet, in Chicago, have you seen, have you gone sightseeing, in Chicago yet, have you gone sightseeing in Chicago yet, que hagan un muy buen trabajo, de apropiación, de, acá estamos escudriñando, explorando, una vez ya tengamos todo listo, vamos a evidencias, acá tenemos cuatro diapositivas, la primera de las instrucciones, la segunda, es la que se llama, be your own hero, entonces, la descargo de acá, perdón, de acá, la descargo, voy a abrirla, le doy habilitar edición, y me dice, que, sea su propio héroe, entonces, para completar esta evidencia, mire las instrucciones, usted necesita imaginar, que alguien está hablando acerca de usted, entonces, por ejemplo, si fuera mi persona, yo me imagino que alguien está diciendo, Freddy, ha visitado varios países, en Sudamérica, él, ha escrito, muchos poemas, de amor, de protesta social, él, ha, leído, dos mil, tres mil libros, de todo tipo, él, él ha trabajado, en casi todas las academias, de inglés, de Medellín, muchas cosas, entonces, como quieren, o que les gustaría, de hecho, podría ser algo, medio ficticio, así como lo estoy haciendo yo, aquí, medio ficticio, medio real, o todo real, o todo ficticio, no hay problema, lo importante, es que, no puede ser, en primera persona, tiene que ser, como si alguien, hablarle de usted, mire que todo es con has, porque están hablando, es de lo que Freddy, ha hecho, yo estoy diciendo, todo lo que Freddy, ha hecho, es como imaginándome, que alguien está hablando, de mí, eso es todo, entonces, aquí me dicen, que escriba, entonces, le doy click, y borro hasta la T, y ahí empiezo, Freddy Muñoz, Freddy Muñoz, has, learned, has learned, three, languages, punto, he, has, traveled, he has, traveled, to, 26, countries, in, 26, countries, all, around, the world, por todo el mundo, punto, he has, uh, flown, in, planes, in, helicopters, many times, entonces, miren, que ahí le estoy dando, le estoy dando como cuerpo, a, a, a mi vida, pero contada por otra persona, para que podamos practicar, el auxiliar, de tercera persona, que es, has, porque es el que más lidia, le da a algunos, interiorizar, listo, por eso yo aquí, se los tengo, se le, eh, resaltados, no por capricho, sino con una intencionalidad, pedagógica, ok, todo lo que ustedes han hecho, entonces, por ejemplo, he, has, uh, traveled, 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 by, ship, ha viajado en barco, from one country to other, period, period es punto, he, has, won, prices, ha ganado premios, in, uh, telling, en cuentería, es cosas así, si lo que ustedes han logrado, pero no van a decir, yo, he vivido, yo, he comido, otra persona, imagínese a alguien leyéndola por usted o diciendo, cuando ya terminen ese, viene la segunda, recuerden que al principio les dije que eran dos evidencias en uno, personal success, lo que usted ha estudiado, lo que está estudiando ahora, lo que lo ha motivado, cuáles son sus motivadores, ¿viste? Listo, entonces una vez ya hagan ese escrito, aquí, eh, si, ah, lo van a responder en primera persona, le damos clic, borramos, acá, perdón, I have studied, quito los dos puntos, I have studied in four universities, universities, three in Colombia, Colombia con capital, with capital letter, Colombia, and one abroad, abroad significa en el extranjero, I have learned, yo he aprendido, different, different strategies, to teach English, ok, entonces todo lo que ustedes han logrado, pero este sí es en primera persona, ven la diferencia, aquí ya es conjugando con yo, yo, yo he vivido, yo he estudiado, yo he viajado, etcétera, etcétera, ya con esto les queda más que claro, cuando ya tengan listo su documento, sé tu propio héroe, le dan clic aquí abajito, y por ahí lo suben, por ahí montan la evidencia, vale, bueno, la tercera diapositiva, acá en evidencias, nos dice que hay una actividad interactiva, llamada de vacaciones, y como ingresamos, dándole clic, como todos los cuatro, que son de este curso, ¿Usted recuerda que las instrucciones son, quítame el volumen mejor, las instrucciones son en inglés, pero pueden traducirlas en español, ok, vamos a trabajar, que a trabajar, vocabulario específico, instrucciones, Nicole y Joanna, talk about John's holiday, help them to have a conversation, by selecting the right option, to complete their statements, take into account, that if you make a mistake, three times, they cannot finish their conversation, and will spill their coffee, miremos la primera, si la contestamos mal, riegan el café, John is away on holiday, he, he is gone, to England, he has gone, to England, or he, have gone, muy bien, a los que dijeron, has gone, que es de tercera persona, porque John, es lo mismo que él, entonces, John, también llevaría, ok, entonces, la correcta es la B, congratulations, right answer, cerramos, y así, por el estilo, continuamos, listo, muy bien, luego nos dicen, acá, en las diapositivas, que la última es, la encuesta, en este momento, la encuesta está generando, un poco de problemas, dice, fecha de cierre, de 2020, nosotros cambiamos la fecha, no guarda, entonces, tranquilos, si no la pueden hacer, ojalá que sí podamos, but there is no problem, ok, les agradezco mucho, espero que, este primer nivel, haya llenado sus expectativas, felicitaciones, a todos los que, han aparecido, en las listas, en los cuadros de honor, felicitaciones, a los que no han aparecido, pero que ahí están luchando, día a día, a veces no pueden entregar, a tiempo, pero ahí están entregando, el 10 de agosto, que es el día, el último día, de entrega de evidencias, quien no haya alcanzado a entregar, ya no se puede certificar, porque deben aprobar todas y cada una de las evidencias, para poder aprobar, sé que muchos están estudiando técnica, y requieren de este curso, y muchos me escriben, profe, yo lo necesito, yo les digo con todo respeto, dígale eso, a su misma persona, cuando, tengo una salida, que podría más bien utilizar el tiempo, a hacer un buen curso, dígase usted mismo, tengo que aprobar este curso, entonces, requiere sacrificio, sí, pero ya cada quien, le da el valor, que esto merece, muchas veces el valor, no es al final del curso, decir, profe, colabore, me ayúdeme, míreme, porque, yo solamente puedo calificar, lo que usted me envía, listo, un abrazo, espero que les haya ido muy bien, cualquier cosa, cualquier duda, a través del foro, de dudas e inquietudes, thank you very much, I see you, bye bye.